¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como usted lo está viendo, vamos a hablar del reemplacamiento de Taxi 2022. Sí, señores, este programa, ¿Cómo, cuándo y dónde? Quédate en este canal. Si usted tiene alguna otra duda, yo le invito a que me ponga en la cajita de los comentarios todas y cada una de sus preguntas. ¡Ojo! Antes de iniciar, lo invito a que se suscriba al canal. Es completamente gratis. No se le cobra. ¿Y sabe qué? Se va a llevar toda, absolutamente toda la información que le traemos el día de hoy. Aquí está, tenemos la gaceta con respecto al asunto de la revista documental físico-mecánica para el compañero taxista de este año. Además, toda esta información, el alta, la baja, la sustitución, el reemplacamiento. Aquí está, señores. Lo único que usted tiene que hacer es apretarle aquí abajito a las letras rojas, donde dice suscribirse. Apétale a las letras rojas, te sale la campanita. Ponle donde dice todas. Permíteme llevarte la nueva información. ¿Ya tiene con qué apuntar? ¡Vámonos, Robert! ¡Déjate de tanto rollo, de tanto wiri-wiri! ¡Vámonos a la información! Número 1. Programa de reemplacamiento de Taxi 2022. Las y los concesionarios titulares o poseedores legítimos reconocidos estarán sujetos a lo siguiente. Ya tienes con qué anotar tu pluma y tu cuaderno. Punto número 2. Genera cita a través de la siguiente página. https dos puntos doble diagonal app punto cmovi punto cdmx punto gov punto mx diagonal taxi guión medio reemplacamiento guión medio 2022. Ahora sí, apúntele. Acudir al módulo de control vehicular San Andrés, ubicado en eje 1 Oriente, Andrés Molina Enríquez, sin esquina, esquina, ejes, perdón, sin número, esquina, eje 7 Sur, municipio libre, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa. Sí, donde está ahorita la copa de la copa mundial exactamente ahí en la alcaldía Iztapalapa en un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Posteriormente, documentación, presentar la siguiente documentación original en sobre bolsa tamaño oficio. Cita impresa, tienes que llevar tu cita impresa. Nada de que a Chuchita la bolsearon, es que el primo de un amigo, es que conozco a Taxi Grati Robert. No, sin la cita no te podrán atender. Número 2, título de concesión original o copia certificada emitida por la Dirección General del Registro Público de Transporte. Siguiente punto, identificación oficial vigente. Siguiente punto, comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Siguiente documento, la tarjeta de circulación. Oye, Robert, es que la perdí, la extravíe, me la robaron. No te preocupes, si tú te suscribes al canal, sabrás la información paso a paso, ¿sale? Yo le invito a que le apriete aquí a las letras rojas donde dice suscribirse. Le va a salir la campanita y póngale donde dice todas. Luego no diga, ¿eh? Que por primera vez le salió este video, usted estaba buscando esta información. Al momento de que usted se suscribe, le vamos a llevar todo al respecto. Siguiente información. Tarjeta de circulación, póliza de seguro vigente. Si usted no tiene la póliza, contáctenos, échenos un gritito y nosotros le apoyamos con la cotización. Ambas placas correspondientes a la matrícula de la concesión y engomado. Robert, pero no las tengo. Fíjate que cuando me fui con esto de los encharcamientos, se me cayó y no supe. Usted tiene que levantar un acta en el anterior conocido juez cívico, en el juez cívico, ¿sale? Creo que por ahí el acta cuesta como 31 pesos, algo así, 11 pesos. La verdad es que tiene un buen de años antes de la pandemia. Yo fui a sacar la mía, entonces, más o menos, como unos 30, yo le calculo qué es lo que cueste, ¿sale? Ahí tiene que hacer su informe ante el juez cívico. Siguiente número, o ministerio público, como usted quiera. Pago de revista 2020, 2021 y 2022. Oye, Robert, pero no las he pagado. Tienes que ir al link, pagar tu revista 2020, 2021, 2022. Te recuerdo que tienen que pasar por lo menos tres días, lo equivalente a 72 horas para que pueda reconocer el sistema tu pago, ¿sale? Siguiente documento. Pago de la tenencia 2022. Pago de derechos por concepto de prórroga de la concesión. Pago de derechos por concepto de alta. Estos pagos los tiene usted también que llevar. Pago de derechos por concepto de sustitución. Pago de derechos por concepto de cesión o transmisión de derechos en caso de no ser poseedor. Consulta información complementaria en cada requisito en la página del reemplazamiento taxi 2022. Y por último, en caso de no tener un vehículo registrado en el sistema, que esté baja de vehículo, además de los requisitos complementados en los incisos anteriores, deberá presentar lo siguiente. Factura o carta factura vigente del vehículo a dar de alta. A nombre del concesionario o en su defecto, presentar contrato de compraventa que cumpla con las características técnicas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio del 2021. Si usted es seguidor del canal, no tendrá problema, porque toda esta gaceta la tenemos aquí en el canal. Si usted no es seguidor, ¿qué espera para suscribirse? Aquí le estamos diciendo con qué son las quesadillas. En caso de contar con un vehículo modelo anterior al 2012, con más de 10 años, además de los requisitos complementados en los incisos anteriores, deberás presentar factura del vehículo que será sustituido a dar de baja. Factura o carta factura vigente del vehículo a dar de alta a nombre del concesionario o en su defecto, presentar contrato de compraventa del vehículo a dar de alta que cumpla con las características técnicas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio del 2021. Y por último, documento de baja al padrón anteriormente adscrito. En caso de contar con unidad vigente, además de los requisitos contemplados en los incisos anteriores, deberá presentar factura del vehículo y o carta factura vigente. En caso de no ser el titular de la concesión, además de los requisitos contemplados en los incisos anteriores, deberá presentar, póngame atención, el documento de cesión de derechos entre particulares y realizar el trámite de la cesión o transmisión de derechos de conformidad a lo establecido en el capítulo 6 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Título cuarto, capítulo cuarto y título séptimo, capítulo cuarto del reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Podrá consultar los requisitos en sesión, guión medio, transmisión, guión medio, derechos. Si usted no es muy apto para la tecnología, le repito, este video ya fue realizado, el de la sesión de derechos, hace una semana que hice un video, hice una serie de videos desde el 1 hasta el 9. ¿De qué le hablé? De la alta. ¿De qué le hablé? De la baja. De la sustitución. ¿Sí? Todo lo que estaba en las redes sociales, en la página oficial de la Secretaría del Bienestar. Ahora bien, si usted todavía tiene dudas y Robert, es que no me di cuenta, por primera vez estoy viendo tu video. Bueno, no se preocupe, mire, va por buen camino, siempre y cuando usted se suscriba al canal. Tenemos aquí lo actualizado. Esto quiere decir los documentos físicos que obtuvimos de, ¿cómo se llama? De San Andrés, de las oficinas de San Andrés y la Gaceta. Vamos a hablar en el siguiente video de, ¿de qué Robert? A ver, dinos para ver si me suscribo o no, de la sesión o transmisión de los derechos y obligaciones de una concesión. Aquí está, para que no le digan y no le cuenten. Solo espero que me dejes guiarte, que me dejes asesorarte con esta información. ¿Tienes alguna duda? Pónmela en la cajita de los comentarios. Y de este lado, no se te olvide suscribirte. Es gratis. ¿Cómo lo haces? Apriétale a las letras rojas, te sale la campanita, ponle donde dice todas. No se te olvide el like. Para mí es muy importante si te gustó esta información. ¿Sale? Y sobre todo, vámonos con el siguiente video. El que sigue es este. Cuídense. Bye.